Creo que María Eugenia se ha encontrado con una gran realidad de mover la maquinaria de la provincia de Buenos Aires. Con toda esa parafernalia administrativa, con esa burocracia histórica que tiene, es muy difícil. No es tan fácil. Más allá de, como dice el Papa Francisco, la realidad supera la idea. Entonces, muchas veces nosotros tenemos una idea de lo que podemos hacer, de lo que tenemos que modificar. Después, en la realidad, es bien difícil. Y ya te digo, se lucha contra un montón de cosas que son como preparadas durante años y años para impedir. A mí me ha pasado y me pasa en el municipio también. Yo creo que todas las ideas deben ser bienvenidas. Todas las ideas deben ser discutidas a fondo, poniendo arriba de la mesa la intención de solucionar los problemas diarios que tienen los vecinos. En esa inteligencia creo que ninguno se tiene que enojar, ni nosotros, ni nadie. Lo último de que arriba yo es enojarme con nadie, con el gobierno provincial, el gobierno nacional. Si no, todo lo contrario.